¡Suscríbete al canal! 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 Allsmash no logra pegar, Signer, Leftfield, Backer ya tiene casi el 50% de daño, por lo tanto hace la de, bueno, no se como podria llamar a esto realmente. Siguen los dos, bueno Allsmash, Out of Shield, la clasica casi de todo lo que lo usan. Bien, yo veo como la quinta vez que Wolfen ha matado como que es Adomar, recordemos que estamos en final, por eso aquí depende mas el jugador que pueda leer mas landing, este es pecador, y tenemos un Joker pool, por lo cual los dos tienen para hacer el landing no la principal, entonces es como que es mas balanceado no puede estar nunca, aunque hemos pasado bastante a Shadow con la lead en este game, algo que no hemos visto en el pasado game, como que este ha sido el peor game, que era Wolfen matando un juego. Pues vemos como no lo logro pegar, Wolfen backer, no se logra morir, Omega tampoco aun, se recupera a tierra firme, vamos a ver, los dos están de, uy, Wolfen backer, pero no lo logra matar, Omega, todavía si en los dos se transforman, uy, muy buena, los dos lo fallan, Wolfen backer, Shadow. Claro, vamos a ver, vamos a ver quién de los dos ganará, ya que van empatados, y llegarán a the top. Sí, creo. Down deal, está haciendo Dash Dance, pues Dash Attack se recupera, está viendo, uy, Wolfen backer, directamente, 13% lleva el Wolfen. Vamos a ver, vamos a ver un even game, entre dos salvadoreños, top of the surprise, claramente, último game, winners in the finals, top 8. Pues, uy, casi hace los combos, F, F field, upper, si tiene Arsena activado otra vez, vamos a ver qué sucede esta partida, si logra ganar Joker, uy, Wolfen backer. Y llegar a celebrar, uy, el combo, el, bueno. Una Joker classic, como pudimos ver ahí, es como que una Kill Confirme, una de las más fuertes del juego, por no considerarse la más. Como sabemos, Joker cuenta con también esas conversions, y recordemos que el top 8 es the best of 5, así que vamos a un game 4. Ahora con Shadow con la lead, veremos si Wolfen se puede recuperar y forzar esto en game 5. Y volvemos al mismo matchup que hemos tenido esos tres games anteriores. Bueno, la partida se vuelve a comenzar y escogieron Smash build. Pues, como podemos ver, los dos van comenzando, Dash attack hace un grab, F field, Dash attack, bien, hace los combos de Daymar Cry, F field. Más Spare, uy, dentro de poco estará, que, teniendo a ver, dentro de poco, Shadow, más bien, hace el upper, y un buen backer que hace el, el, el Wolf main. Uy, buen Fmash, uy, buena, F. Pues, vemos que los dos van casi empatados en daño. Están jugando bien seguro para no llegar a, que le quiten un Stog, un Blaster, o en Dash attack. Vemos que se recupera y ya no tiene a Arsene, y no se ha muerto. Pues, vemos como que los dos, estos dos jugadores, pues, quieren demostrar que no quieren ser vencidos y llegar lejos, o por lo menos ganar. Uy, le quita una Stog Shadow. Pues, vemos que, están un poco reñidos. Fue en F field. Vamos a ver si recupera, se recuperó. Fue en upper. Wow. Casi teniendo Bar Scent, pero se reseteó toda la barra de Reverse Guard. Vamos a ver si salen los combos. Blaster, de lejos, grab. F field. F field. Fair. Backer. Están viendo que los dos quieren golpear. Bueno, Loran. Bueno, Nair. Uh. Buen Backer. Ya va a tener Arsene dentro de poco. Y, ahorita. Muy buena. Es más. Bueno, Backer. Buen Nair. Bounder hace... Uy. Excelente conversión del paso de Shadow. Leyendo sobre todo esa text. Así como mandándole el mensaje de que, aunque hagas text, me voy a seguir por el resto de tu vida. Bien. Será que hay más pareja hasta un momento, pero. Volvemos a Shadow, que está ganando una lead. Ojo con esto. Buen día. Ojo con esto. Ah, por poco trae al hecho a Shadow. Lo volvemos a un neutral. Shadow con bastante momentum en ese momento. Y está la serie de... Oh, y lo logra. Los combos de Debbie Malcry, señores. Y así como termina esto. Done is done. Pues... Shadow avanza lo que es Winner's Finals de este torneo de Link Tournament. Asegurando un premio y demostrando lo que es el nivel del salvador. ¡Gracias! ¡Gracias!